La hora límite para la circulación vehicular en Santa Cruz seguirá siendo las 9 de la noche, pese al decreto supremo que amplía el horario hasta la medianoche. La alcaldía además evaluará una posible flexibilización dentro de 15 días. En este caso nosotros hemos omitido recientemente un decreto donde ya se definen los horarios. Emiliano Cronenbol, representante del COEN, se refirió a las nuevas medidas anunciadas por el gobierno en esta época de cuarentena dinámica. Una de ellas la circulación de vehículos hasta la medianoche. Eso se va a mantener y el avance ya de la curva de contagio nos va a ir brindando algunos datos que a futuro tal vez podamos ampliar o modificar estos horarios. Indicó que la primera quincena del mes de octubre volverán a analizar los datos y registros de pacientes contagiados y recuperados. Somos un municipio de riesgo alto y tenemos que tomar todas las precauciones que correspondan. Eso nos indica, el Comité Científico Municipal nos indica que debemos usar esos parámetros para poder ver si ampliamos o modificamos. Tenemos nosotros un análisis reciente del fin de semana donde ya hemos definido una posición. La vamos a mantener por lo menos hasta mediados de mes, hacer un nuevo análisis y ver si adoptamos esta nueva medida del gobierno nacional. En la ciudad de Santa Cruz deben cumplirse las medidas anunciadas el pasado domingo por el municipio. Los controles seguirán en coordinación con la policía. Los controles seguirán en coordinación con la policía.